¡Ey, volvió a la fiesta de Atanasio! ¡Al canal de YouTube! ¡Si el que te va a dejar! ¡Si tu hinchada, yo te lo he mostrado! ¡Y aunque quieras, siempre estará con vos! ¡Cucha este, pero tenés la pasión! ¡Que te llevamos en el corazón! ¡Cucha este, pero tenés la pasión de ti! ¡Tus colores me vuelven que nací! ¡Este niño mi Dios me enseñó! ¡Es eterna mi pasión por vos! ¡Nacional, hoy te he venido a ver! ¡Nacional, hoy no podés perder! ¡Esta hinchada, da la vida por vos! ¡Nacional, hoy no podés perder! ¡Nacional, hoy no podés perder! Nacer, yo te quiero, te quiero nacional, siempre te vale.